Música Y por alañan de neta, oí mala democracia Hace demasiado desgracia, travesti ya me agarra pa Uy, ba, e, vio, corcuña, ba, e, pa, go, hanga el mundo Deja tu iba ni un segundo, mi bareña mañana Ay, ya hace veinticuatro horas, nos hicieron de ponada Upe, po, che, cua, en tanga, los travesti ya me iba a pegar No, tira, riero, tu ya, do, ho, y, ba, o, ba, po A tu, bello, ningo, cuña, ay, non, debe, tu ya, je, po Música Antes que era escalinata, ese miro ya pasea E, mañaco, ape, 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 desata, travesti ya está La gente, hija, suja, que es una enfermedad Y supe, cuera, lo faltará, o mi tembo, ata, po, na Ja, de cuera, llante, o cobra, ajenduma, oye Y que a tu, mi arrio, degenerado, ojo, supe, cuera, o pica Travesti, travesti, y ajendu, co, ape, ja, pe, ve Y ajendu, co, ape, ja, pe, ve, más popular que un mandí Travesti, travesti, son lindos muchachos Con su vestimenta, nadie lo iguala A, se, es, titi, a, se, es, titi A, pe, y, titi, a, este, o mi, cam, bushi E, mañano, ese, cuera, nem, bo, ha, cu, titi Así, es, travesti, así, es, travesti Así, es, travesti, así, es, travesti